hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco momentos inolvidables de hazal kaya y kagata y ulusoy la pareja popular de las pantallas asterisco 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 entrada asterisco asterisco dos estrellas de la televisión turca hazal kaya y kagata y ulusoy causaron un gran revuelo con la serie de televisión adini feria coidum que se emitió en 2011 y se ganaron el corazón de la audiencia la química en pantalla y la amistad en la vida real de estos dos no se han olvidado a lo largo de los años estos son los momentos que dejaron su huella en las carreras y vidas de hazal kaya y kagata y ulusoy asterisco asterisco el nacimiento y ascenso de la serie asterisco asterisco preparado por media pym en 2011 y named her feria trataba sobre el amor imposible de feria y y maz y emir sarrafoglu estos personajes interpretados por hazal kaya y kagata y ulusoy dejaron profundas huellas en los corazones de los espectadores el éxito de la serie en los ratings la convirtió en un paso importante en las carreras de los actores jóvenes asterisco asterisco amistad detrás de escena asterisco asterisco su amistad que comenzó durante el rodaje de la serie se profundizó con el tiempo las fotos sinceras y las imágenes detrás de escena compartidas desde el set hicieron felices a sus fans el apoyo mutuo durante el tiempo que pasaron juntos presentó un importante ejemplo de solidaridad en las difíciles condiciones de la industria asterisco asterisco carreras que van de éxito en éxito asterisco asterisco después de y named her feria tanto hazal kaya como kagata y ulusoy dieron pasos importantes en sus carreras hazal kaya participó en proyectos como a s k maral may en beautiful story y our story mientras que kagata y ulusoy participó en meses ir y ser de y la primera serie turca de netflix hakan the guardian recibió grandes elogios ambos actores han fortalecido su lugar en la industria con sus talentos y los proyectos que eligieron asterisco asterisco premios y reconocimientos asterisco asterisco sus logros fueron apreciados no sólo por el público sino también por la crítica y los jurados de los premios hazal kaya y kagata y ulusoy fueron nominados y ganaron premios en las categorías de mejor actriz y mejor actor en muchas ceremonias de premios estos premios tuvieron un lugar importante en sus carreras como indicadores de sus talentos y esfuerzos asterisco momentos inolvidables y fan meting es los fans de la pareja siguieron con gran interés los eventos a los que asistieron juntos y las publicaciones que compartieron especialmente las entrevistas y programas de televisión en los que participaron juntos hazal kaya y kagata y ulusoy estuvieron entre los momentos inolvidables para sus fans el dúo que llamó la atención por sus actitudes sinceras y sinceras en estos programas tuvo un lugar especial en el corazón de sus fans apoyo en su vida privada los dos nombres famosos se apoyaron mutuamente tanto en su vida privada como en sus carreras el apoyo de kagata y ulusoy no pasó desapercibido en momentos importantes de la vida de hazal kaya como su matrimonio con aliatay y su maternidad asimismo la amistad y el apoyo de hazal kaya se sintieron en importantes momentos decisivos en la vida privada de kagata y ulusoy logros internacionales y proyectos futuros kagata y ulusoy y hazal kaya se han convertido en nombres muy conocidos no sólo en turquía sino también en el ámbito internacional habiendo alcanzado una amplia base de seguidores especialmente gracias a sus proyectos en plataformas digitales el dúo señaló que emprenderán proyectos que generarán impacto en el futuro conclusión los años que hazal kaya y kagata y ulusoy pasaron juntos se encuentran entre los momentos inolvidables de la historia de televisión turca su amistad logros profesionales y recuerdos sinceros siempre permanecerán vivos en la memoria de sus fans quizás los caminos de estos dos exitosos actores se vuelvan a cruzar algún día y nos regalen nuevos momentos inolvidables crear noticias en revistas sobre los momentos inolvidables de hazal kaya y kagata y ulusoy requiere un trabajo muy completo por ello les presentaré los principales títulos de esta noticia y los temas que se pueden detallar bajo estos títulos de esta forma podrás ver qué tipo de estructura puedes establecer mientras trabajas en el texto completo de la noticia almohadilla 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 encabezados y anotaciones almohadilla 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 1 introducción asterisco asterisco la importancia de hazal kaya y kagata y ulusoy y en el mundo de la televisión turca la serie de televisión y namet her feria se convirtió en un fenómeno el comienzo de la carrera del dúo y su primer encuentro almohadilla 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 2 asterisco asterisco la llamé feria el comienzo legendario asterisco asterisco el escenario y tema principal de la serie el proceso de selección de hazal kaya y kagata y ulusoy para la serie el rodaje de los primeros episodios de la serie y las primeras reacciones tras la emisión almohadilla 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 3 asterisco asterisco que pasó detrás de escena asterisco asterisco establecer el entorno y las relaciones entre los actores recuerdos divertidos y emotivos de hazal y kagata y en el set detalles de su amistad desarrollándose detrás de escena almohadilla 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 4 asterisco asterisco el ascenso y la popularidad de la serie asterisco asterisco récords de rating e impacto social de la serie el impacto creado en las redes sociales y en el mundo de las revistas intenso interés por parte de los fans y eventos de fans almohadilla 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 5 asterisco asterisco química de hazal y kagata y asterisco asterisco su armonía en la pantalla que impresiona al público los momentos sinceros que muestran en entrevistas y eventos comentarios de espectadores y teorías de fans queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós